¡Ahí, ahí, Fernando! ¡Bien, tira, tira! ¡Bien, tira, tira, tira! ¡Bien, tira, tira, tira! ¡Bien, tira, 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 ¡Gracias! ¡Fernando Buena! ¡Bien! ¡Venga ventaja ahí la media! ¡Bien! ¡Baja de la moto Fernando! ¡Pasa Fernando! ¡Oh! ¡Pasa Fernando! ¡Pasa Fernando! ¡Pasa! ¡Un minuto! ¡Bien! ¡Pasa! ¡Pasó! ¡Un paso! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando!